Cucó, cucó Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu